Una propuesta de teatro regional infantil de niños para niños llega este domingo 10 de agosto al teatro Armando Manzanero con la obra Mesticienta, una parodia del clásico de Disney pero salpicado de humor yucateco. Es una propuesta en escena que participan un total de 34 niños, ya que unado a la obra teatral, que es la parte medular del espectáculo, se presentarán varios sketch y bailes al estilo de las revistas musicales de antaño. El proyecto es de Mario Herrera Cazares, quien realizó el libreto del espectáculo y dirige el mismo. A continuación, un fragmento de la presentación. ¿Quieres decir? ¿Sí o no? Mi gato mató a tu perro. ¿Tu gato mató a mi perro? Sí. Sí, mi perro es de este tamaño. Ah, entonces es un caballo. Mira, caballo, bull terry, loberguero y pastor y quitar. Pues mi gato mató a tu perro. ¿Y por qué dices que tu gato mató a mi perro? Porque mi gato es un gato y trao. Por ahora, le cayó su cabeza y lo mató. Mi perro, ¿qué le pasó a mi perro? La información y las imágenes son de Iris Ceballos Alvarado. ¿Sí? 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 Gracias por ver el video.